¡Te los pongas ahora! Robots, monstruos, Amy, Toon, Silvestre y Autos que hablan Patos, perros, Zender y ellos que ni sé qué son Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot Durante los 80 Robotech le abrió el paso a la llegada del anime al occidente Obteniendo en los 90 a Padre Bal Quien hizo explotar la fama del anime Lo que desembocó al inicio de los 2000 en una avalancha de anime Los cuales inclusive llegarían a hacer un poco de sombra a la animación occidental Es allí cuando las productoras dijeron Quiero una tajada de ese sushi Y se llenó de series americanas Intentando emular el éxito del anime Obras maestras como Avatar Algunas de dudoso resultado Como Capamaiki Y como olvidar a la leyenda De Bolívar el héroe Llegó tu hora También habían series con potencial Pero que se quedaron a medio camino De esta carrera Por darle a todo con el rayo animenizador Como la serie que nos convoca En este momento Lunatics Donde tomaron absolutamente todos los Lunitoons Y le metieron todos los clichés del anime O al menos los que los productores creían Que hacían al anime un anime Pupilas en vez de ojos de puntos Y cabellos exageradísimos Y otros elementos que exageraban al ridículo Como por ejemplo Tomaron los colores más vivos de los anime Y los transformaron en un coloreado Ultra chillón Y una combinación Que haría llorar a todos los profesores de arte Oh pero por dios Mis ojos Pero no nos pongamos superficiales ¿Qué hay de la historia? Pues tal como dice el opening Todo comienza Cuando a la tierra le pega En el hocico Un meteorito Precisamente en Ag Metropolis Sacando al planeta De su eje Por lo que la serie termina allí Porque si un meteorito Tiene la energía suficiente Como para mover el eje de la tierra Hubiese desintegrado la ciudad Por completo Bueno según la serie De alguna manera Esto le da superpoderes A nuestros héroes Quienes son todos descendientes De sus contrapartes De los Lunitoons Adivinen cual es cual Porque yo no puedo Primero tenemos a Ace El Vox Bunny de este show Quien era un actor de doble De acción ¿Qué? ¿Y ese es todo el trasfondo De este personaje? Bueno su poder es el mismo Que Cíclope Lexi descendiente De la mismísima Lola Bonnie Del show de los Lunitoons O de Space Jam Decidan ustedes ¿Quién era una borrista Cuyas compañeras Le tenían envidia? ¿No había un pasado Más cliché para ella? Bueno al menos El trasfondo es mejor Que el de Ace Su poder son rayitos También Pero psíquicos Como toda una cadabra Y también son los gritos Como toda una Sindel El siguiente Es el pato peligro El pato Lucas del futuro Quien era un limpiador De piscinas Que quería hacer salvavidas Este es el personaje Más roto del juego Se puede teletransportar Manipular el agua El fuego Pero si es el mismísimo avatar Seguimos con Tasmanian Descendiente de Taz Aunque con esos colores Se parece más a Dizzy De los Tiny Toons Este en su época de civil Era un luchador De mucha lucha Y su poder Es la super fuerza Y ser un Beyblade Como siempre RevRunner Descendiente del correcaminos Bip Bip Quien era un delivery Antes del acatombe cósmico Cuyo poder es Correr rápido El poder Más aburrido De todos No me peguen No lo digo yo Oye El podía correr rápido Si No es exactamente Uno de los mejores Superpoderes Por último Y por eso Más importante Tenemos a Tech Coyote El cerebrito del grupo Quien siempre estaba Al grupo Con su tecnología Y planes En su pasado Era un estudiante Universitario Pero fue bateado Del recinto estudiantil Ya que sus experimentos Eran demasiado peligrosos El Coyote por lejos Es el personaje Con mayor trasfondo En esta serie Sobre todo Porque hacen Una referencia A su antepasado Con todos sus inventos Fallidos Un 10 Para los guionistas Ojalá se pudiera Decir lo mismo De los demás personajes O de toda la serie Este grupo De Power Rangers Es comandado Por Saravia La Zordon Del equipo Ambos empiezan Con Z Coincidencia Yo No lo creo Nuestros héroes Defenderán Act Metropolis De los malos De la semana Algunos episodicos Otros recurrentes Quienes varios Al igual que nuestros héroes Serán versiones futuristas De los personajes clásicos Lo que hace sentir A esta serie Bastante similar A Batman Beyond Hey El diseño de Sam Bigotes Está bastante bien Sobre todo Porque supieron elegir Los bigotes A diferencia De uno de los enemigos Originales Y más recurrentes De la serie El mismísimo Goku O Vegeta Fuera de broma Tomaron todos los clichés De los animes Y los fusionaron En un puro personaje Cypher Pero por dios Esos colores Además de esos pelos De plátanos Y ojos de Vegeta Su poder Es absorber poderes Dejando a todos Nuestros héroes Sin sus habilidades De los X-Men Cypher engaña A nuestros héroes Para robarse los poderes Sin que estos Se den cuenta A través del contacto Saludándolos Haciéndose pasar Por un fan Convirtiéndose En el personaje Más roto del juego A la vez que los Lunatics Se transforman En simples caricaturas De los Looney Tunes Lo cual es bastante poderoso Lo bueno es que Aún mantienen Sus habilidades naturales Como la flexibilidad De Ace Ganada por ser Un doble de acción Y el pajarraco Ahora puede correr Como un correcaminos Normal Cypher logra robarse Todos los demás Superpoderes faltantes Y se convierte En Ronald McDonald Con el equipo derrotado El mejor personaje De la serie El Coyote Se le ocurre La genial idea De construir trajes Que emulen Las habilidades robadas De nuestros héroes Idea sacada De la serie De los Cuatro Fantásticos Noventera Yo solo digo Pero que trajes Más útiles Ojalá los guarden Para cuando Recuperen sus poderes Y así ser aún Más poderosos Espero que a los guionistas No se le olvide Esta brillante idea Los muchachos Aprovecharán La pelea de Beyblade Entre Taz y Cypher Para acercarse al villano Ya que han descubierto Que un nuevo contacto con él Les devolvería Sus poderes Y así es como Es derrotado El primer villano decente De esta serie Privándolo de libertad Y otras cosas Ya que para evitar Que toque a los demás Le han puesto guantes De concreto Hay tantos chistes malos Que podría hacer con esto Pero si digo Lo que estoy pensando Se me enojaría El jefe La siguiente villana Buenarda Es la mismísima Megamente O Neurona Quien era una compañera Del Coyote Ambos estaban investigando Sobre las ondas cerebrales Sin saber que Neurona Tenía sus propios Cochinos planes Transferir la inteligencia De todos los profesores De la universidad A su cerebro Coyote se da cuenta De esto En el último momento Saboteando su máquina Ocasionando un fallo Que le costó La cabezota A Neurona O Malorie Como se llamaba su amiga Antes de este incidente Ambos se enfrentan En una pelea de Fortnite Construyendo herramientas mecánicas Con la negamente Obteniendo la absoluta ventaja Pero nuestros héroes Hacen trampa Y ganan la partida Cortando la electricidad Utilizando pulsos Electromagnéticos Una de las tácticas Más de moda En los 90 E inicios de los 2000 Para que ganen Los héroes De la serie El Coyote El mejor personaje De esta serie Y el verdadero líder El capítulo Termina con nuestros héroes Descansando En un día de playa Holográfico Donde descubrimos Que pueden recuperar Sus colores anteriores Entonces por qué Cuando se ponen Sus trajes Cambian de color Por qué mejor No conservan Esos colores Porque por favor Cuántas baterías Usan esos colores En el episodio Número 11 Aparece Timeskip Un villano capaz De manipular el tiempo El tipo de poder Que provoca Más quebraderos de cabeza A los guionistas Porque como todo malo Que lo posee Elige el peor Tipo de plan Para utilizarlo Llenos de agujeros De guion Para que nuestros héroes Se puedan aprovechar De él En este caso El muchacho En vez de realizar Millones de planes Malvados exitosos Usando este infinito poder Elige robarse Un robot Porque esto es un anime Y tiene que haber robots Tremendo Gundam Wing Como siempre Con la elección De colores Más rara posible Ahora pueden estar pensando Que estoy siendo Muy majadero Con eso de los colores Pero Espérense al final De la primera temporada Un arco Que compone Los episodios 12 y 13 En donde los villanos Más buscados De la primera temporada Son teletransportados A un planeta misterioso Gracias a los poderes De Optimatus Pero que es esto Se le acabaron Todos los colores Disponibles en el paint Pero si es el mismísimo Bolívar el héroe Quien le propone A los malos De la semana Derrotar a nuestros héroes Formando un equipo Lográndolo fácilmente Para luego Encerrarlos En una prisión Que anula Sus superpoderes Sin embargo El grupo de supervillanos Empieza a resquebrajar Por rencillas internas Ya que ninguno Confía en Cypher Quien al más mínimo Descuido Se podría robar Tanto el poder De los héroes Como el de sus propios Compañeros Por lo que los villanos Dejan a Cypher Cuidando la prisión De todos modos Ah pero el guión Se pondrá Aún peor Lucas viene A liberar a sus amigos Usando su poder De la teletransportación Y en vez de liberar A sus compañeros Utilizando su poder El único Que es inmune A la prisión Decide humillar A Cypher Lo que termina Con el payaso Robándole el poder Ah pero que guión Más de miércoles Pero se pondría Aún peor Ya que Ronald McDonald Podría entrar Él mismo ahora A robarse los poderes De los Lunatics Pero no Decide ir por el peor Superhéroe de todos El corre caminos Siendo derrotado Por su ego También Al ver que esta partida Estaba perdida El multicolor Invoca nuevamente A sus esbirros Con el pato peligro Siendo arrastrado En el último momento Mientras que Sadavia Aparece por fin En vivo Y en directo Frente a sus guerreros Revelando que Optimatus Era su hermano Es así como Lunatics se convierte En un anime Por completo No solo le habían Copiado su estética Sino que también Ahora Su drama Utilizando uno De los conflictos Más clichés De todas las historias Un personaje bueno Tiene un familiar Malvado Ambos vivían En el planeta Fleurin Que como no Tenía unos colores Bien especiales Ambos hermanos Eran parte del senado En un momento Determinado de su era Su civilización Alcanza los puntos Máximos de tecnología En el Age of Empires Creando un aparato Que genera Agujeros de gusano Para transportar materia Sadavia desea Que esta tecnología Se use para Traer abundancia A todo el universo Mientras que Optimatus La desea Para conquistar Toda forma de vida Sadavia advierte De esto al senado Al mismo tiempo Que Optimatus Elimina el senado Y toma control Del planeta Enviando una orden De arrestas a Sadavia Antes de que haga Una revuelta Contra él Por lo que La muchacha Debe escapar De su hogar De paso Calcinando a su hermano Optimatus Utiliza un agujero De gusano Para enviar un meteorito Hacia ella Quien estaba Rumbo a la tierra Así es Se trataba Del mismísimo meteorito Que desvió El eje de la tierra Y cuya radiación Le dio los poderes A los muchachos Ah Así que todo Es culpa de Sadavia Da igual Saben El lore está bastante bueno Aprobado Los muchachos Van a rescatar al pato Al planeta de Optimatus Antes de que destruya la tierra Utilizando sus agujeros De gusano Por suerte Comienza la batalla final Entre hermanos Una batalla Donde no cabe Ningún color más Mientras la tierra Es lentamente absorbida Por el agujero De gusano Por lo cual Ya estaría Completamente destruida Inclusive Si no alcanza A cruzar Al otro lado Pero son monos Así que la tierra Se salva quedando intacta Y Sadavia derrota A su hermano Enviándolo A otra dimensión Tanto a él Como a su planeta Y así termina La primera temporada Y comienza la segunda Con su primer villano Sam Bigotes El primer villano Que está bien coloreado Pero la teoría del color Volvería a sufrir Un infarto Cuando aparezca Un nuevo personaje Deus Quien ayudará al conejo En su combate Contra el bigotín Un viejo conocido De Sadavia Al cual no quiere ver Ya que este Era uno de sus Más grandes generales De su ejército Pero este desertó Cuando Sadavia No le quiso dar El poder total Ahora está en búsqueda De un poderoso tesoro Perteneciente A un antiguo guerrero La mismísima espada De Ace Sin embargo Ace decide darle Una oportunidad Por haber salvado Su vida Ah pero que imbe... Porque lo traiciona Le roba la espada Y más encima Recupera su antiguo ejército Robot Para poder conquistar La galaxia Pero Ace Recupera su espada La cual tenía Poderes Jedi Enviando a Deus Por un agujero De gusano La nueva mecánica Para vencer A los villanos Al parecer En el episodio Número 15 Se roba la idea De los Simpsons En donde los delfines Intentan conquistar La tierra Y eliminar A los humanos Pero claro Como son los lunatics Esta versión De los delfines Será bien Anime En el episodio Número 16 Aparece el funado Máximo Pepe Le Poo Tan funado Que fue eliminado De Space Jam 2 Aunque en este caso Sería más La versión humana Y futurista De Pepe Le Poo Pierre Le Poo Aparece todo El elenco De Silvestre Y Piolín Con la abuela Siendo la princesa Leia Quien está a cargo De Piolín O Piolinus Un príncipe Del planeta Black Quien está en peligro De ser secuestrado Por el mismísimo Silvestre O al menos Su versión Del futuro Quien fue succionado Por un agujero negro Y solo recibió Un rasguño En su carita Definitivamente El personaje más roto Del videojuego De hecho Nuestros héroes Destruyen su nave Con él estando Aún adentro Y sigue vivo Como si nada Aunque no tiene Ningún sentido Que quede más herido Por una explosión Que por un agujero negro Pero bueno Son monos En el siguiente episodio A la serie Se le acaban las ideas En cuanto a villanos Originales Se refiere Ya que el de esta semana Es un repartidor de pizzas A quien se le ha pegado Un parásito biotécnico Intergaláctico El cual le da poderes Le confiaron a Blue Beetle El cual se estrenaba El pasado 18 de agosto Por si a alguien Se le había olvidado Chemimare Aunque lo realmente Más importante De esta historia Es que por fin Le dan un trasfondo Al peor personaje De todos Cuando llega Toda la familia De correcaminos De visita Incluido el mismísimo Homero Simpsons Como su padre Ya Esa estuvo buena De hecho Le harían referencia Al antepasado del coyote Repitiendo el chiste Varias veces Irónicamente Sus padres Verían tanto al coyote Como al correcaminos Trabajando juntos Ya que la empresa familiar Del pajarraco Es una juguetería Por lo que el correcaminos Le pide ayuda al coyote Para crear un nuevo juguete Llamado Robo amigo Este pequeño Haría que su padre Se sintiese orgulloso de él Pero había un miembro En su familia Que no quería más gloria Para su hermano Héroe mundial Y ahora mismo Gran inventor Eso haría mucho más invisible La presencia Del hermano de Rev El mismísimo Yugi Moto Wow Con algo tan genial Como esto Tal vez papá Al fin pueda notarme Yugi se roba El escarabajo De Blue Beetle Para convertirse En el villano De la semana Enfrentando a Rev Por el amor familiar Utilizando su propio robot Para destruir la ciudad Y así manchar Su reputación Pero no contaba Con que Rev Ganaría una nueva habilidad El Pegaso Rolling Crouch La cual es La técnica que usó Sella contra Genesis Ahora saben Cómo se llama Un like Por ese datazo freaky Pero antes de que el Finisher Sea completado El parásito se acobarda Y abandona a Yugi Devolviéndole su hermano a Rev Yugi se disculpa Y vuelven a ser Una familia Vaya El pajarraco pasó de ser El peor personaje De la serie Al que ahora tiene El mayor trasfondo Mis felicitaciones A los guionistas En el siguiente episodio Aparece un viejo conocido Elmer Gruñón El Wonejo Quien ahora Gracias al rayo Animenizador Se ha convertido En el mismísimo Depredador Capaz de hacerse Invisible Utilizando una armadura De última tecnología Descendiente De un vasto linaje De cazadores Ah pero mira Esa referencia A Elmer Antiguo Y al mismísimo Cazador de ballenas El estaba trabajando Para un cirquero Intergaláctico También coleccionista De las rarezas Más bizarras Del universo Ah otra vez Le copiaron a DC Esta vez con el coleccionista De Superman Al parecer la serie Ya le tiene muy poca fe A sus villanos originales Por lo que ahora Seguirán presentando Viejos conocidos Bien coloreados Como es el caso De Marvin El marciano Lexi y el correcamino Se encuentran Un nuevo videojuego En la base Básicamente El Space Invaders Con Lexi ganándole Al jefe final Obteniendo la máxima puntuación Sin saber que este juego No era un videojuego Sino que era Un sistema de defensa Con armamento real Creado por el coyote Para defender la base Lo que quiere decir Que ese jefe final Era una nave real Perteneciente a Marvin Quien ha visto este ataque Como una declaración De batalla Amenazando a la tierra Con que será destruida Y para probar Que no es una amenaza Empieza a destruir planetas Como si no significaran Absolutamente nada Es así como Por culpa de Lexi Millones O tal vez billones De vidas Son borradas Del espacio Crisis existencial Aunque no sé Por qué le echan La culpa a la conejita Si fue todo culpa Del mejor personaje De la serie Porque como se le ocurre Dejar una herramienta Tan peligrosa A la vista de todos Sin ningún tipo De contraseña O sin siquiera Avisarle a sus propios Compañeros de equipo Lo siento Ha sido degradado Al segundo mejor personaje De la serie Luego del corre caminos Pero para que las crisis Existenciales No sean tan fuertes El marciano dice Que no destruirá la tierra Sino que la hará chiquita Para unirla A su colección A menos que le entreguen A la responsable Del ataque de su nave Lexi dice Que será mejor Que se entregue Pero el coyote Responde Que todo fue su culpa Bueno Se dio cuenta Al menos de su error Así que vuelve a estar En el primer lugar Pero al final No se entrega Y es Lexi La que se entrega Voluntariamente De todos modos Bueno de vuelta Al segundo lugar O tercero Ya que ahora Lexi Es la mejor personaje Por su valentía Marvy le dice A la coneja Que perdonará A la tierra Si juega Un pequeño juego Con ella Literalmente A las damas Pero Lexi No sabe Que cada vez Que pierde Una pequeña parte De la ciudad Es miniaturizada Por lo que Está destruyendo Cosas por accidente Nuevamente Cosa que el pato Lucas le restriega En la cara Oh pero el cochino Miserable Te vas al final De mi top Pájaro de miércoles Pero da igual La muchacha Demuestra su interés Al superar su culpa Y utilizar el sistema De defensa Para destruir Al marcianito Impidiendo no solo Que Marvin Destruya la tierra Sino que A todos los demás Planetas Ahora que la nave DLT Ha sido destruida Por esto Y mucho más Lexi queda En el primer lugar De este ranking Ojalá nunca vuelva A recordar Los planetas Que destruyó Marvin Por culpa De ella Al inicio Del capítulo Aunque por alguna Razón La seguirá Traumando En los siguientes Episodios Como cuando Llegan a una Isla paradisiaca Donde habían Aterrizado Unas amazonas Intergalácticas Parecían Unas buenas Muchachas Hasta que Lexi Descubre Que ellas Quieren destruir La tierra Por lo que Encarga Un ataque Para que La base Destruya La isla A misilazos Pero resulta Que todo Era un mal Entendido Al final Eran buenas Chicas Esto ya se parece Al capítulo De Halloween De los Simpsons Por lo que Lexi Nuevamente Iba a destruir Algo Por error Pero ¿Por qué? Dejen a la conejita Vivir en paz Llegamos a uno De los mejores Episodios De la serie El número 23 Cuando por fin Conocemos A uno De los mejores Looney Tunes Porky O su descendiente En este caso Lo que nos hace Preguntar ¿Por qué No reemplazaron Al pajarraco Con el Porky Desde un principio? Este lechón Era un amigo De la infancia De Lucas Ambos vivían En un orfanato Hasta que Un día Una familia Decidió recoger A uno de los dos El pato decidió Que para elegir Al adoptado De manera justa Se lo dejarían A la suerte El lanzamiento De una moneda Con el pato Siendo el elegido Por el destino Para irse con la familia Dejando al porquito Todo solito Pero la cochina verdad Era que el pato Había hecho trampa Con una moneda Con doble cara Con razón Estás al final De la lista Pato de mí A pesar de todo Porque lo ama E intentará ayudarlo En todas las misiones De los Lunatics Lamentablemente El rosadito Es medio menso Lo que ocasiona Que arruine Todas las misiones De los muchachos Cuando intentan Atrapar Al malo de la semana Un grupo De ladrones Genéricos El puerquito El puerquito Está consciente De que es una molestia Así que decide irse Pero al equipo Le da pena Y le dice Que se quede Sobre todo Al pato Al cual la culpa Se lo estaba carcomiendo Por dentro Y con razón Pato de mí Aunque aquí conoceremos El lado oscuro De Ace Cuando se le ocurre Una idea Para que el puerco No moleste Nunca más Algo que es muy importante Quedarte aquí Y no moverte Puedo hacerlo No mentira Pero sé que lo pensó Pero debió hacerlo Ya que en verdad El cochinito Era malvado Y estaba compinchado Con los ladrones Estaba arruinando Los planes De los Lunatics A propósito Chan 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 Es allí Cuando al pato Le viene la epifanía Dándose cuenta Que la maldad Del porquito Era toda culpa suya Si no hubiese hecho trampa El pato Sería el malvado Y no el puerquito Mis felicitaciones A los guionistas Por hablar un tema Tan complejo Y profundo En una serie Para pequeñines O eso diría Si no se hubiesen acobardado Porque el puerco Confiesa Que estaba feliz Que el pato Hubiese hecho trampa Ya que ese era su plan Desde un principio Deshacerse De los padres buenos Para que los villanos Sean quienes lo adoptaran A ver Que paso Mcfly No se atrevieron Les dio miedito Bueno Y así termina Uno de los mejores episodios De la serie Arruinado por su final Y la gallinería De sus escritores Empieza el último arco De la serie Con el villano De la semana Siendo un tecladista Compatriota de Sadavia Del planeta Freelink El quería ser elegido Para que su música Se transformase En el nuevo himno nacional Del planeta Pero le dicen Que no 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 Y se vuelve chango Buscando venganza Contra Sadavia Y a Sadavia Es la segunda vez Para de rodearte De locos En tu gobierno Este le quita Sus poderes a Sadavia Para así liberar A Optimatus Con este fraguando Su plan final El cual es Secuestrar a Piolinus Para robar su cetro Que sirve para controlar Su planeta Blanc Este astro Esconde un fascinante secreto Está ubicado En el mismísimo Centro del universo Por lo cual Puede ser utilizado Como autopista intergaláctica Para llegar a cualquier parte Del universo En cualquier momento Si Optimatus Usa su tecnología Para crear agujeros negros Desde allí Sería imparable Para esto Recrutará a Deus Quien ahora Se ha vuelto Su mejor general Más intensito Que nunca Te quiero a mi lado Para andar Ese camino Un camino Que se pavimentará Con nuestros enemigos Uy Que malito Quien esta vez Cumple con su cometido De resucitar A su ejército robot Gracias a la energía De Sadavia La cual se robó Del teclados Apropiándose De uno de sus instrumentos El Guitar Hero Ya que tanto Optimatus Como Deus Han traicionado Al músico Pero esa no será La única traición No 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 Ya quiero a Deus Posee nuevamente Su ejército máximo universal Decidiendo rebelarse Contra Optimatus Para de traicionar Aunque traidor Que traiciona a traidor Tiene 100 años De perdón Al ver a su hermano Ganando obviamente Gracias a otro portal Es así como Sadavia Decide retirarse De su trabajo De Sordom Para volver Con su hermano A su planeta hogar Freelink Freelink Para empezar Para empezar con la rehabilitación De su querido hermano Optimatus Pero como su último mandato Esto cuando se ponía buena Así termina el anime De los Looney Tunes Tal vez no es tan buena Como lo esperaba Pero estoy satisfecho Si te ha gustado este video Me ayudaría muchísimo Que me dejases un me gusta Y te suscribas Con campanita y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Puedes dejar en comentarios Si quieres más series De los Looney Tunes Puedes seguirme En redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós Adiós